¿Qué tal amigos de Venezuela News? Y yo soy Junio Cordero y esto es En La Jugada Hoy jueves de TVT tenemos que hablar Porque se acerca el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 Uno de los goles más bonitos, más recordados Lo hizo el holandés Robin Van Persie Ante España Esto fue en el Mundial de Brasil 2014 ¿Cómo fue? Golazo, golazo este de Robin Van Persie Ni siquiera dejó caer la pelota Iker Casillas no pudo hacer absolutamente nada Pero quien sí pudo hacer algo es este portero del fútbol Sala, ¿qué ya tendrá este niño? 10 años, yo creo que menos ¿Qué clase de portero? Además de parar, anota goles Y además ni lo celebra, este niño luego de parar Par de intentos de gol Y luego anotar el suyo Pero en esta jugada yo tengo una duda La que viene a continuación ¿Esto es out o es quieto? Vamos a ver Tremenda asistencia la del jardinero Yo la vi out de calle Pero usted Bueno, usted puede decir Si fue quieto o fue out Y vamos a finalizar con este atleta ¿Quién dice que no se puede ser atleta y animador al mismo tiempo? Tiene swing, tiene swing Tiene swing como un amigo acá en Venezuela News que se llama Julio Tremendo swing el de este atleta Nosotros con esto llegamos al final de la jugada Aquí hay en Venezuela News Semana a semana nos estaremos viendo con lo mejor y más viral del deporte ¡Gracias!